Bueno, hay una política acordada ya entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos. En ciertos puntos de la frontera se puede establecer el retorno de migrantes. Pero estamos ante una situación inédita de las relaciones México-Estados Unidos y estamos en una situación preocupante de la conducta que se tiene de parte del presidente de los Estados Unidos con respecto a nuestro país. Pero nosotros valoramos mucho la capacidad de interlocución que tienen los gobernadores de México con sus homólogos de Estados Unidos. Nos hemos percatado y lo hemos venido comprobando que los gobernadores y la gobernadora tienen una gran capacidad de interlocución con gobernadores que, por cierto, algunos de ellos, la mayoría de ellos, Arizona, Nuevo México y Texas, pertenecen y coinciden con el partido del presidente actual de Estados Unidos. Creo que el diálogo que ellos van a plantear va a ser muy importante para buscar acuerdos bilaterales de la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México y podamos establecer un trato diferente a lo que se está planteando por parte de la administración norteamericana. Observamos la gran capacidad de relación que tienen y de valor el encuentro entre gobernadores de la frontera sur de Estados Unidos con la frontera norte para abrir un diálogo que plantee otro tipo de conductas y de trato entre mexicanos y norteamericanos.